Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a la última parte de la vigésima tercera jornada de historia en Llerena. Continuamos el programa que tienen ustedes y vamos a escuchar a continuación el trabajo, la ponencia que nos trae doña María Martínez Bascuñán, que lleva por título Europa antes y después de Ucrania. Voy a hacer una breve reseña de la profesora. Trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid, es profesora de ciencia política y especialista en teoría política y pensamiento feminista. Finalizó sus estudios de ciencia política y derecho en el Instituto de Estudios Políticos de París y ha sido investigadora visitante en la Universidad de Chicago y en la Universidad de Columbia de Nueva York. Ha escrito varios libros y artículos académicos en revistas de investigación como la revista mundial de ciencia política, REIS y SEGORIA o RED, entre otras. En junio del año 2018 fue nombrada directora de opinión del diario El País, cargo que ejerció hasta el año 2020. Actualmente es columnista y colaboradora de ese diario y pertenece a su comité editorial. También es comisaria del proyecto Nosotras las Europeas, Feminismo y Memoria Democrática en la Construcción de Europa, con motivo de la Presidencia Española de la Unión Europea, que está teniendo lugar este segundo semestre del año 2023, y por encargo del Ministerio de la Presidencia de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Entre sus líneas de investigación podemos destacar cuatro fundamentales. La teoría política de liberación, espacio público, impacto sobre la subdigitalización y los populismos. También la teoría social, con la inclusión de migrantes, tolerancia y multiculturalismo. Otra línea de investigación es la Unión Europea, ese es el motivo por el que está aquí, fundamentalmente, la teoría normativa de la propia Unión Europea. Y también otra línea de trabajo y de investigación, lógicamente, es el pensamiento feminista. Entre los títulos de sus publicaciones más significativas, relacionados con toda esta temática que hemos relatado, podemos destacar Género, Emancipación y Diferencias, publicado en Madrid en el año 2012. Y en colaboración con Fernando Villaspín, otro profesor que nos acompañó en la jornada de historia que dedicamos hace unos años a los populismos, precisamente, pues el título, con el título populismo, publicó junto con Fernando, que es también compañero suyo en el diario El País, en el año 2017. Bien, entrando en un breve apunte sobre lo que nos va a exponer ella en su trabajo, Europa antes y después de Ucrania, tengo que decir, mejor dicho, nos dice ella, que hay experiencias sociales muy recientes, como la pandemia de la COVID-19, el cambio climático y la última guerra en el continente europeo, que tienen una gran trascendencia para las diversas generaciones que constituyen Europa. Todos estos factores están cambiando lo que, siguiendo a Milán Kundera, llamamos la noción espiritual de Europa. Va a tratar Marian de indagar en esta noción a partir de varios ejes reflexivos. El primero, Ucrania y el cambio climático. El segundo, Ucrania como factor federalizante. El tercero, cambio de la autocomprensión de Occidente. Cuarto, Ucrania y la ampliación. Quinto, la guerra y la vuelta a la geopolítica. Y para terminar, y sexto, mucho que trabajar en el campo de las ideas. Y ya, sin más preámbulo, tengo el honor de darle la palabra a la profesora María Martínez Vascoña. Suya es la palabra. ¿Se oye? ¿Ahora? ¿Se oye? Sí. Bueno, me siento un poco intimidada hablando en este foro. Quiero agradecer en primer lugar la invitación. Es un verdadero placer estar esta tarde aquí con ustedes en este lugar tan tan bonito, tan hermoso. La verdad es que no conocía este pueblo y me ha impresionado bastante. Y también estoy contenta porque son ustedes muy hospitalarios. Bueno, voy a tratar de explicarles lo que he ido preparando. Tengo que decirles también que todo sucede tan deprisa y todo cambia tan deprisa que la última semana he cambiado esta ponencia al menos diez veces. No sé qué es lo que va a salir, pero lo que sí me gustaría es transmitirles al menos todas las cosas que yo estoy pensando con el devenir de los acontecimientos, siempre respetando el eje fundamental que era cómo nos está cambiando Ucrania. Cómo Ucrania, como metáfora, si se quiere, está cambiando la Unión Europea. Entonces, he preparado una ponencia, como digo, que trate de estar lo más conectada posible al momento actual y que a la vez trate también de mirar al futuro de Europa y, como digo, dar algunas claves para interpretar el mundo en el que estamos. Déjenme que empiece con una obviedad. Mi generación y probablemente la suya ha vivido una sacudida impactante con esta guerra. Nosotros pensábamos, al menos en mi generación, que no íbamos a vivir una guerra. Ahora ya tenemos además la experiencia de una pandemia y pensábamos que este probablemente iba a ser el suceso que más iba a marcar nuestras vidas. Y, sin embargo, creo que todo sucede tan deprisa y todos los cambios que se dan y todos los acontecimientos tienen una envergadura tan trascendental que yo no sé quiénes de ustedes recuerdan lo mal que lo hemos pasado durante la pandemia y lo que supuso en nuestras vidas. Porque pronto llegó efectivamente una guerra en el continente. Pensábamos que nuestra generación se diferenciaba de la de nuestros padres y nuestros abuelos por esto precisamente y, sin embargo, ahora estamos viviendo una guerra. Es verdad que no estamos ahí en el campo de batalla, pero estamos experimentando de alguna forma lo que está implicando. Y esto ha supuesto de alguna manera también olvidar todo lo que vivimos durante la pandemia. Y hay algo todavía más fuerte que estamos experimentando que estamos experimentando y que quizá no se percibe o sí se percibe, pero no lo estamos reflexionando, que tiene que ver con el cambio climático. Lo estamos viviendo constantemente, lo estamos viviendo este otoño, con este calor, al venir desde la estación de Sevilla aquí, pues la persona que me traía me decía, mira, todavía no está verde, fíjate cómo está cambiando el paisaje, no ha llovido lo suficiente. Esto en otro momento, en unas circunstancias normales, estaría de otra manera. Y, sin embargo, es algo que está ahí, ¿no?, como las estatuas que conmemoran acontecimientos históricos a la vista de todos y, sin embargo, no reparamos en eso, ¿no? Algo así está sucediendo con el cambio climático. Está ahí ante nuestros ojos, pero no está ahí para nuestra reflexión. Pues este es el momento caracterizado por una gestión inmediata de emergencias. Creo que el ejemplo más paradigmático es precisamente la COVID. Desde el año 2020 venimos viviendo esta sucesión de crisis y a estas crisis, ¿no?, que tienen que ver con la gestión inmediata de esas emergencias. Hay otras crisis que podríamos denominar como desafíos estructurales, que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con la desigualdad, con la seguridad, con los flujos migratorios, con la transformación digital, con algo que está sucediendo a nivel global, que tiene que ver con que el mundo estaba globalizado y, de repente, se produce un desacoplamiento de esa globalización, ¿no?, un desacoplamiento informativo, energético y financiero entre regiones ideológicamente distintas. Es decir, hay un mundo fragmentado donde lo único que aún nos unía, que tenía que ver con flujos de dinero y de información, pues ya no ocurren entre naciones opuestas, ¿no? Entonces, estas crisis mezcladas con transiciones profundas estructurales van a cambiar nuestra vida, aunque no estemos reflexionando sobre esto y, sin embargo, aunque seamos conscientes de que están cambiando nuestras vidas e incluso tendrán repercusiones antropológicas, ¿no? Tanto la crisis climática como la tecnológica van a cambiar nuestro imaginario, nuestra forma de estar en el mundo, nuestra representación también del mundo. Y a nivel interno, estas crisis han supuesto cambios importantes también dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, la respuesta a la pandemia ha sido la de la solidaridad y la de la cooperación, ¿no? Ha ayudado a fortalecer y a estructurar lo que denominamos una Europa política y, en ese sentido, la experiencia de la pandemia es cierto que ha sido un factor federalizante. Aún no sabemos si lo será la Europa de la defensa, pero, de cualquier forma, la Europa de la pandemia sí lo ha sido. Los fondos europeos pueden ser la semilla de un brazo fiscal, la experiencia también de la centralización en la distribución de la vacuna. Eso es algo absolutamente único en el mundo. No ha sucedido en ninguna parte del planeta la forma en la que se ha distribuido la vacuna. Yo no sé si somos también conscientes de esto, que el mismo día, a la misma hora, en 27 países de la Unión Europea se estaba vacunando a la gente y, además, conforme a una jerarquía. Esto es absolutamente único en el mundo y esto, pues probablemente tampoco seamos conscientes de esto. Pero, ¿qué pasó? De repente llegó la guerra de Ucrania, ¿no? Y lo que yo voy a tratar de defender aquí esta tarde es que esta guerra de Ucrania es el propulsor de una narrativa geopolítica, cambia la narrativa de la Unión Europea como motor de lo que va a ser la ampliación. Y la guerra de Ucrania, también voy a defenderlo esta tarde, ha cambiado no solamente la autopercepción que tenemos de nosotros mismos, sino esa percepción que tenemos de nosotros mismos en el mundo. De repente, Europa descubre que tiene una posición relativa del mundo, que hay muchos más actores y que ella ya no define como antes el campo de las relaciones internacionales y del orden global. Como decía anteriormente, esto está pasando muy deprisa. A todo esto que ha sucedido hay que sumarle lo que está sucediendo en la actualidad y a mí me parecía de justicia también traer este tema, la crisis que se está produciendo en Oriente Próximo, porque lejos de parecer algo discontinuo, creo que refuerza las hipótesis que yo voy a traer aquí esta tarde. Y por tanto, Europa va a ser como el análisis, perdón, Ucrania, es el análisis central para entender cómo ha cambiado Europa y cómo está cambiando el mundo a partir de la misma. Déjenme ponerles un ejemplo y empiezo con el primer bloque. Tengo que decir que los bloques los he modificado un poco, pero espero que no les importe. El primer bloque, y van a ser cuatro, el primer bloque es Ucrania y las nuevas brechas sociales, globales, perdón. Y comenzaba con este ejemplo. Esta semana, Biden, saben que aterrizaba en Israel para mostrar su apoyo a Netanyahu, mientras Putin lo hacía en Pekín intentando mostrar esa asociación sin límites con Xi Jinping. Me pareció especialmente interesante el análisis que hacía de estos dos viajes justo esta semana, Putin en Pekín y Biden en Israel. El análisis, como digo, que hacía el corresponsal de New York Times en Jerusalén. Él decía que estos dos viajes mostraban hasta qué punto el panorama político global había sido rediseñado por la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia y cómo este panorama que ya ha sido rediseñado en Ucrania por la invasión de Rusia se manifiesta otra vez claramente en la guerra de Gaza. Es decir, que es como un capítulo que continúa con ese cambio global que ha sucedido en Ucrania. Y por eso yo comparto este enfoque. Fíjense, Rusia, China e Irán ya estaban formando un nuevo eje sobre Ucrania, un eje que han perseguido tanto a nivel diplomático, como económico, como estratégico, e incluso ideológicamente. ¿Por qué económicamente? Fíjense, para luchar contra Ucrania, Rusia depende de las armas de Irán, del apoyo diplomático de Rusia. Saben que Irán ha estado aislado, sobre todo desde los acontecimientos del crimen de Amina. Y ahora está feliz de tener nuevos socios comerciales y de tener alguna fuente de legitimidad internacional que se la está dando sobre todo China. China ha ahorrado miles de millones de dólares importando cantidades de petróleo a países con sanciones occidentales como Rusia y como Irán. Pero hay algo más profundo en esto que tiene que ver con una causa, por así decir, ideológica entre los tres, entre estas tres autocracias, entre China, Irán y Rusia. Juntos encuentran, como digo, una causa común al denunciar y al desafiar a Estados Unidos en nombre de la reforma de un orden internacional existente, dicen que está dominado por Occidente, desde la Segunda Guerra Mundial. Comparten una crítica común a Occidente que tiene que ver precisamente con esto, con que el orden global, la gobernanza internacional, se establece a partir de la Segunda Guerra Mundial con una estructura que beneficia sobre todo a Occidente. Y ellos están haciendo eco de la crítica que a su vez está formulando el sur global. Yo no sé si están familiarizados con esta idea del sur global, con esta categoría, que tiene que ver con países que no están alineados ni con un eje, que es el de Occidente, ni con el eje de las autocracias, que es sobre todo China y Rusia, y que englobaría al resto de países del sur global, tanto de Latinoamérica, como de África, como de Asia. Estas diferencias no solamente tienen que ver con, están apuntando a quién es el culpable de la escalada, lo estamos viendo ahora en la guerra de Islán, de Israel y Hamas, sino, como digo, con los puntos de vista opuestos que tienen sobre las guerras que sustentan las relaciones globales y quién puede definir esas reglas globales. De esta manera, este corresponsal decía que la guerra se ha definido como un momento de clarificación geopolítica, como ya ha sucedido en Ucrania. ¿Quiénes están apoyando la intervención o la reacción contra Rusia? ¿Quiénes están apoyando a Ucrania? Sabemos que Occidente está intentando atraer a todos los países de la comunidad internacional a esta causa y está intentando, de alguna forma, transmitir la narrativa de que la seguridad internacional está en peligro por la invasión de Rusia a Ucrania. Están intentando convencerles de que lo que está ocurriendo en Ucrania no es un problema solamente de fronteras, si es un problema de seguridad o de la estructura de seguridad de la Unión Europea, sino que concierne a la comunidad internacional. Y en ese marco nos estamos moviendo también con la guerra de Israel contra Hamas. En esa polarización, fíjense, y a ver si soy capaz de explicarlo, Rusia presenta la invasión de Ucrania como una autodefensa. No sé si se acuerdan. Rusia alega que lo que se está produciendo es la subversión occidental de la esfera tradicional de dominación cultural y política de Moscú y que, por tanto, Rusia se ve obligada a invadir Ucrania. La versión de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Ucrania es que estamos ante el esfuerzo de re-econolización de Rusia por parte de Ucrania. Es decir, que es una guerra imperialista de Rusia frente a Ucrania que está violando las normas y la soberanía internacional. Este es el relato que han dado uno y otro bloque. ¿Cómo trasladamos esto a Oriente Próximo? Pues es curioso porque Rusia y China no han querido condenar el atentado de Hamas. Han criticado el trato de Israel a los palestinos, especialmente la decisión de cortar el agua y la electricidad y las muertes civiles que se han provocado ahí. Han pedido una mediación internacional. Es decir, que para ellos, quien está llevando una política colonialista con Palestina es Israel. Sin embargo, Occidente está acusando a Rusia de llevar una política colonialista contra Ucrania. Es decir, que se están cambiando de alguna manera las narrativas y estas narrativas no coinciden con los apoyos. Es decir, nosotros estamos apoyando, están diciendo, al colonizador que es Israel con Palestina y estamos apoyando a Ucrania, que es el colonizado, frente a Rusia, que es quien lo coloniza. Esa es ahora mismo la complejidad y la paradoja en la que estamos. ¿Será Europa capaz de salir de esta paradoja, de jugar un papel como potencia de equilibrio? ¿Cómo está respondiendo a esta crisis? Bueno, yo no sé qué les parece a ustedes, cómo ha contestado Europa a la crisis de Oriente Próximo. Mi sensación es que la emoción se apoderó de todos nosotros desde el primer momento en el que jamás hace ese atentado o esa ofensiva terrorista, porque no es específicamente un atentado. Yo hablaría más de una ofensiva terrorista contra Israel. Y esa conmoción empuja a los dirigentes europeos a denunciar el ataque del 7 de octubre y a apoyar el derecho de los israelíes a defenderse. Tres días después se establece una posición común en la que se pretende lograr un equilibrio entre apoyar de una forma inquebrantable a Israel y la exigencia de que el Estado judío, que es una democracia, respete al mismo tiempo el derecho internacional y humanitario. Esta era la posición común. Sin embargo, todo esto se ha visto distorsionado con las políticas erráticas y las distintas voces y las visitas que se han sucedido de altos representantes de la Unión Europea a Israel. Por ejemplo, empezamos con el anuncio inoportuno de un bloqueo de la ayuda al desarrollo pagada por la Unión Europea a los palestinos. Esa confusión continuó con la visita de Ursula von der Leyen como un jinete solitario a manifestar su apoyo a Israel. Después llegó el presidente de la Comisión Europea también a mostrar ese apoyo de la solidaridad al gobierno de Netanyahu y todo eso oscureció en gran parte el destino de los civiles palestinos. Esta posición ha sido criticada por muchos miembros europeos, sobre todo por Josep Borrell esta semana. No sé si han seguido la intervención que tuvo en el Parlamento Europeo, que denunciaba de alguna manera que quien fija la política exterior es él, junto con el presidente del Consejo Europeo, que es Charles Michel. Bien, lo que yo defiendo aquí es que con Oriente Próximo y con Ucrania lo que se está produciendo es un fuego de espejos que saca a la luz muchas paradojas. ¿Qué paradojas? Fíjense, con Ucrania lo que se ha dicho es que Europa despertó geopolíticamente. Borrell esto lo ha dicho muchísimo, ha dicho que tenemos que hablar el lenguaje del poder en un mundo de rivalidad, de jovesiana, de competencia brutal entre distintas potencias. Europa no puede ser solamente una potencia normativa que lleve sus valores al mundo, sino que tiene que aprender a hablar el lenguaje del poder. Esto, en teoría, lo hemos aprendido con Ucrania. Y, sin embargo, es paradójico que esta conciencia súbita de que tenemos que hablar el lenguaje del poder en un mundo cada vez más agresivo haya convivido con un envoltorio de una retórica kantiana, moralista, ética, con la que hemos justificado nuestro apoyo a Zelensky. ¿En qué consistía esa narrativa con la que hemos justificado nuestro apoyo a Ucrania? Pues en que el orden global tiene que estar basado en reglas y valores que, además, todos fingimos creer. La superioridad moral de Ucrania frente al amo del Kremlin procede precisamente de esto, de que se ha violado su soberanía nacional y de la realidad de una nueva y agresiva política recolonizadora. Este fue el relato que Macron lleva a la ONU con un discurso en el que denuncia dos cosas. En primer lugar, que se ha regresado a la era del imperialismo de mano de Putin. Y, al mismo tiempo, Macron estaba acusando a las potencias neutrales o a las que guardaban silencio, las acusaba de cinismo porque decía que desintegraban ese orden internacional sin el cual no es posible la paz. Bien, ¿no les parece contradictorio? Es decir, que por un lado estamos diciendo que tenemos que hablar el lenguaje del poder, pero, por otro lado, no paramos de hablar del lenguaje normativo, del lenguaje de los valores, de la protección de la soberanía nacional, de las fronteras y, sobre todo, del orden internacional. Este lenguaje estratégico y del poder es el que se ha llevado también para justificar la necesidad de una ampliación de la Unión Europea. Y, de nuevo, es paradójico porque también nos ponemos el traje kantiano para hablar de esto. Al mismo tiempo que decimos que tenemos que ampliar la Unión Europea, nos ponemos el traje de los valores y hablamos del respeto del derecho internacional y anticolonialista porque necesitamos el apoyo de ese sur global que se declara neutral o que guarda silencio cómplice con la lucha o con la causa ucraniana. Y esto es lo que yo les decía anteriormente. Este es el relato, la narrativa que apareció con Ucrania y que se está desmoronando con la crisis de Oriente Próximo. Fíjense, cuando Putin decide cortar el agua y la electricidad en Gaza, esto no es condenado como crimen de guerra por von der Leyen y, sin embargo, esto es lo que ha hecho Israel con Gaza. Al mismo tiempo que los gobiernos occidentales están manteniendo el conflicto en suspenso, han permitido, de alguna manera, una política también colonialista, la ocupación de Cisjordania, la estimulación de los colonos judíos por parte de Israel y han aumentado, han permitido ese incremento del aislamiento de los más de dos millones de gazatíes sometidos antes y ahora al dominio de Israel. Lo que quiero señalar aquí es que cuando la narrativa construida en torno a nuestro apoyo a Ucrania se desmorona cuando la llevamos a Oriente Próximo. Por tanto, la pregunta es qué fuerza moral podemos esgrimir cuando variamos nuestro juicio en situaciones que son prácticamente análogas. Estamos hablando ahora sí con Israel de la muletilla del multilateralismo y el respeto al derecho internacional. Quizás nos sentimos mejor por esto, pero obviamos a sabiendas que Israel no está operando en este marco y lleva sin operar en este marco muchísimo tiempo. Estamos en un momento de guerra total, casi de exterminio total. Déjenme que les ponga otro ejemplo. Esta semana leía una entrevista de una socióloga que yo he estudiado mucho, Eva Iyud, que dirige la Escuela de Estudios Sociológicos de París. Ella es de origen judío y le preguntaban por esto, por la idea de la proporcionalidad. Cuando la Unión Europea está diciendo que hay que responder proporcionalmente al daño infligido, ¿qué quiere decir esto? Ella decía, ¿qué es la proporcionalidad? ¿Decapitar, violar, torturar a 1.500 palestinos contra los 1.500 judíos que murieron en condiciones similares? ¿Cómo crear con mensurabilidad de masacres? Y ella decía, como Israel vive constantemente en un estado de guerra y conflicto, ha desarrollado una doctrina militar que exige que el enemigo pague un precio mayor para disuadir al enemigo de que esto lo vuelva a hacer. Entonces, ¿cómo es posible hablar de proporcionalidad si sabemos que Israel siempre responde así? Va a responder con un precio mayor para intentar disuadir al enemigo. Y añadía, esta guerra además es diferente. Se trata de un enemigo jamás, según ella, judía, que quiere destruir a Israel y a su pueblo. Esto es una guerra total. Los israelíes ven esta guerra en estos términos. Estamos viendo esta guerra así. Yo, como israelí, veo la guerra como una guerra total de exterminio del enemigo. ¿Seremos nosotros o ellos? Cuando una de las partes declara oficialmente que su objetivo es borrarle de la faz de la Tierra, resulta muy difícil pensar en la proporcionalidad. Claro, si esta es la retórica, lo que estamos leyendo, el análisis de intelectuales, de sociólogos, de expertos, ¿qué pensará la población? ¿Y qué hacemos pidiendo proporcionalidad? ¿Nos estamos creyendo de verdad esto? ¿Realmente estamos incidiendo en la necesidad de esa proporcionalidad cuando estamos leyendo estas declaraciones por parte de quienes se suponen que tienen un juicio mesurado? ¿Quiénes se suponen que tienen un juicio mesurado, como esta socióloga, están hablando de guerra total? ¿Quién se cree esa proporcionalidad? Esta semana Borrell defendía el derecho internacional como un lenguaje común. Decía, es que el lenguaje común es el derecho internacional y es el que tenemos que hablar entre todos porque el derecho internacional es el que ha marcado los parámetros de este conflicto desde que nace. Este es el lenguaje común. Tenemos que volver al derecho internacional. Israel tiene que situarse ahí. Bien, mi pregunta es si además de habernos mostrado incapaces de solucionar la cuestión palestina hasta ahora seguimos silenciando que el orden internacional está dominado por el lenguaje y unos equilibrios que benefician a Occidente que es la crítica que hace fundamentalmente el sur global si este lenguaje común no es permeable a los nuevos equilibrios globales ni a los nuevos actores globales como ese sur global ¿de qué lenguaje común estamos hablando? ¿Se puede hablar de un lenguaje común si no incluimos esos nuevos equilibrios globales? y sobre todo ¿de qué despertar geopolítico estamos hablando si no somos conscientes de que hay un sur global al que no somos capaces de atraer a la causa de Ucrania al que no somos capaces de venderle la narrativa de que es un problema de seguridad internacional no es un problema de europeitos, es un problema de seguridad internacional si no somos capaces de esto, ¿de qué despertar geopolítico estamos hablando? si no reconocemos la otredad, otros actores globales mientras esto no suceda, esa eterna inflamación de Oriente Próximo va a aportar más capítulos terribles a ese abismo creciente y este es el primer bloque que trataba de explicarles esas brechas globales entre Occidente y el resto del mundo algo que por cierto espera con entusiasmo el eje de las autocracias que está aprovechando esa brecha entre Occidente y el sur global para hacerse eco de esa queja y ese relato el eje de las autocracias formado por Rusia, por Pekín y por Irán lo que quiero señalar aquí es que es muy difícil hablar de ese lenguaje común aunque ciertamente es poético y casi internecedor del derecho internacional cuando Europa y Occidente, como decía, es incapaz de adaptar una gobernanza internacional que dominamos nosotros desde la Segunda Guerra Mundial a las nuevas realidades de esos equilibrios globales en el actual clima de tensión nuestro apoyo a Israel que se percibe como exclusivo en el resto del mundo repito, se percibe como exclusivo en el resto del mundo algo de lo que no nos damos cuenta a pesar de que decimos que hemos despertado a la realidad geopolítica corre el riesgo de poner en peligro nuestros esfuerzos por intentar convencer a los países del sur de que la seguridad internacional también está en juego con la guerra de Ucrania ninguno de los países, esto es cierto que desafían esa hegemonía estadounidense de los países del sur global incluidos China y la propia Rusia ha propuesto un plan alternativo para resolver el conflicto entre Palestina Israel es verdad que Putin ciertamente es bastante hipócrita condenando o no queriendo condenar a Hamas y diciendo que Israel es colonialista cuando él está haciendo lo mismo en Ucrania pero también es cierto no ha propuesto ningún plan alternativo pero si Occidente quiere mantener algún margen de maniobra tiene que por un lado creerse de verdad y atraer de verdad a ese lenguaje común y a ese marco del derecho internacional a Israel en el que no está ni ha estado y a lo mejor ni se le espera y por otro lado tiene que incluir al sur global tiene que garantizar la implicación de los dirigentes de los países del sur en los esfuerzos de mediación y la búsqueda de soluciones para Oriente Próximo de momento Occidente no lo ha conseguido ni con Ucrania y mi intuición es que va a ser mucho más difícil ahora todavía en Oriente Próximo y paso al segundo bloque y voy bastante mal de tiempo vale el segundo bloque es sobre el descubrimiento de la posición relativa que tenemos en el mundo a partir de Ucrania les decía anteriormente que la Unión Europea que el relato hasta ahora era que la Unión Europea y la OTAN que son organizaciones democráticas habían salido en defensa de Ucrania que es otra democracia y esta solidaridad reflejaba la importancia que tiene para nosotros el derecho internacional el respeto a la soberanía nacional a las fronteras frente a lo que es Rusia que es un régimen autocrático que está apoyada por China que es otro régimen autocrático por tanto estábamos describiendo este conflicto sobre todo Biden al principio del mismo como una guerra entre el mundo libre nos gusta llamarnos así frente al bloque emergente que quiere imponer su visión y sus reglas al orden internacional sin embargo lo que hemos visto hasta ahora es que el mundo es mucho más complejo hay muchos estados especialmente los estados en desarrollo que quieren una neutralidad que es la que denunciaba Macron en la ONU decía vuestra neutralidad es la de los cómplices y sin embargo ellos lo que nos están diciendo es que están más preocupados por las necesidades materiales de sus poblaciones y por los costos que puede tener para ellos el que se posicionen en un bloque o en el otro es decir de que puedan sufrir intimidación o bien por parte de Occidente o bien por parte del bloque autocrático y en ese sentido lo que nos hemos dado cuenta es que la unidad que le falta a Rusia no es la de Occidente Occidente si se ha mostrado unido relativamente al final hemos visto algunas fisuras pero no nos apoya nadie en esto desde África hasta Asia pasando por América Latina se ha ampliado el campo de países que no quieren elegir entre Occidente y Rusia y esto se ha agravado todavía más en el conflicto entre Israel y Palestina Biden ha advertido sobre la necesidad de respetar las leyes de la guerra y sobre el peligro de la reocupación de Gaza ha advertido sobre los dos pero todo el mundo sabe que esta exhortación carece de significado en Gaza porque este derecho al igual que el derecho humanitario es despreciado constantemente por Israel y también el Consejo Europeo está hablando de esto pero todo el mundo sabe que Israel está fuera de este marco mi hipótesis es que Israel nos va a demostrar las consecuencias de haber renunciado ahora sí de verdad a la política kantiana a la política de los valores es decir en lugar de apostar por una paz perpetua Occidente ha estado con el managing the conflict en lugar de apostar por el multiculturalismo y el derecho internacional en el exterior y el pluralismo en el interior ha optado por el apartheid y razones de estado y la ley de la selva entonces mi idea es que Zelensky lo va a tener muy complicado porque todos los que comparten su retórica de principios están con Palestina pero todos los apoyos materiales están con Israel y al mismo tiempo también Israel lo va a tener muy complicado porque esa retórica de principios de Occidente que está en el multilateralismo está completamente al margen de cómo está operando yo no sé si von der Leyen y Biden son conscientes de esto y también de la brecha tan profunda que se ha producido en Estados Unidos esta es otra variable que no voy a desarrollar aquí que me parece muy interesante y que solamente la voy a exponer de una forma muy intuitiva hay una brecha muy profunda hay una de las cosas que más me ha llamado la atención en las últimas semanas y es que las tribunas de New York Times y la élite judía de Nueva York se mostraba con un apoyo más firme a la causa palestina que las propias autoridades de la Unión Europea esto a mí me ha sorprendido hay una brecha entre judíos de Estados Unidos y de Israel que es a su vez una brecha generacional que puede llegar a suponer fracturas importantes y divisiones dentro del propio partido demócrata en un contexto además de polarización en el que es probable que pierdan una gran cantidad de votos si no lo hacen con cuidado si no son conscientes de que hay una brecha generacional de los jóvenes judíos de Estados Unidos que se han mostrado mucho más transparentes y más contundentes a la hora de denunciar los abusos de Israel estos días contra Palestina que las propias autoridades como digo europeas y estadounidenses vamos a ver qué sucede pero Biden puede perder su flanco progresista si sigue o si no tiene cuidado con cómo está mostrando estos apoyos y Trump estará ahí con un discurso aislacionista para ganar de nuevo las elecciones para decir por ejemplo que con él no había guerra y que además funcionaba la economía esta es una percepción que yo tengo y que habrá que esperar y vamos a ver cómo se desarrolla pero en cualquier lugar volvamos a esa idea de esa percepción de Occidente de cómo la unidad occidental redescubierta frente a la agresión rusa en Ucrania va de la mano con el descubrimiento de que estamos solos en el mundo y esto se ha instalado a lo largo de la guerra de Ucrania estamos solos en el mundo Occidente ya no tiene ese poder de marcar narrativas ni de fijar su posición en el orden global como como antaño fíjense en el objetivo de las sanciones económicas occidentales era convertir a la Rusia de Putin en un estado paria y lo que ha pasado más bien es que la economía rusa se ha desoccidentalizado pero no se ha desglobalizado es decir que Rusia sigue manteniendo relaciones comerciales con otras potencias y en ese sentido muchos países también que se declaran neutrales siguen teniendo también relaciones económicas con Rusia estos países no están molestos porque el mundo no es unipolar y ven la guerra de Ucrania como una batalla para establecer un equilibrio de poder dentro de la Unión Europea más que como sobre principios que se hayan violado o que afecten a la seguridad internacional lo que quiero decir es que si en el norte las disidencias en relación a la guerra de Ucrania son escasas en el sur son cada vez más numerosas y esto lo estamos viendo también con la crisis de Oriente Próximo ellos dicen no estamos realmente en el debate de quien está equivocado y quien tiene razón simplemente queremos tener acceso a cereales y fertilizantes eso es lo que nos dicen el resultado es que estos países intermedios están quedando al albur de la propaganda rusa en Oriente Próximo en América Latina en América Latina eso lo hemos abandonado también América Latina y el papel ahí lo ha jugado fundamentalmente China y ahora y lo hemos visto también con muchos países africanos y esto tiene que ver como decía anteriormente con esa soledad de Occidente por tanto este es el panorama y en este panorama y entro deprisa en el tercer bloque que tiene que ver con la ampliación es cómo afrontamos esta ampliación y qué implicaciones tienen y aquí déjenme empezar con con Baumann porque él tiene un libro muy bonito que se titula Europa como como aventura donde comienza haciendo referencia a nuestra mitología y él dice Europa no es algo que se descubra Europa siempre ha descubierto otros continentes otras tierras Europa es una misión algo que se hace se crea se construye y hace falta mucha inventiva dice Baumann mucha determinación mucho esfuerzo para llevar a cabo esta misión tal vez sea un trabajo que nunca termina un reto aún por superar en su totalidad una posibilidad siempre pendiente a mí este párrafo me recordaba mucho a esa idea de la ampliación es algo siempre pendiente siempre estamos ampliando es una misión que se crea con mucha inventiva con mucho esfuerzo y bien con la guerra de Ucrania hemos decidido que las fracturas derivadas de esta guerra que se estaban produciendo tienen que solventarse de alguna manera con la ampliación y esa ampliación necesariamente va a conllevar pues una transformación no solamente física sino también existencial con esto que Milán Kundera denominaba el espíritu de Europa de forma que volvemos a la idea de Europa como un viaje como un proyecto siempre inacabado siempre con constantes ampliaciones en constante cambio y transformación Baumann habla de los viajes de Odiseo como metáfora de lo que representa Europa Odiseo siempre se resiste a volver a la aburrida seguridad de su ítaca natal porque le atraen más la excitación y los riesgos desconocidos que la rutina de la familia tengo que decir que al final vuelve también esto es cierto pero bueno hay un profesor de historia europea de la Universidad de la Sorbona Lorraine Wallouf que acude a otra metáfora la metáfora de Sísifo condensado condenado por los dioses siempre a empujar una roca que cae eternamente y él hablaba también de la ampliación con esta metáfora los europeos siempre se embarcan en proyectos que parecen siempre interminables y que son muy frustrantes yo no sé vamos a ponernos en contexto fíjense que esta ampliación forma parte de toda una historia de ampliación de la Unión Europea desde sus inicios y cada una de las ampliaciones se ha hecho con una narrativa distinta desde 1950 con la declaración de Schumann que implica seis países se unen y cuál es el deseo cuál es la narrativa en ese momento salir de la trauma de las dos guerras mundiales ellos dicen vamos a compartir soberanía mediante la creación de autoridades supranacionales para evitar que la guerra pueda volver otra vez al continente y ahí teníamos la primera la semilla de lo que es ahora la Unión Europea con Francia Alemania Italia y los tres países del Benelux después en el 73 la ampliación se produciría hacia el norte con Dinamarca Irlanda y Reino Unido las siguientes ampliaciones serían las de las antiguas dictaduras del sur después de su retorno a las democracias ahí está Grecia en el 81 y España y Portugal en el 86 después de que Francia nos vetara y priorizara la entrada de Grecia por cierto después sería la del 95 los países que fueron neutrales a la guerra fría Austria Finlandia Suecia no Suiza después vendría 13 países en tres etapas sucesivas 10 en 2004 con otro gran relato el fin de la historia después de la caída del muro de Berlín después 2004 Rumanía y Bulgaria perdón en 2007 Croacia en 2013 sólo el Brexit ha revertido este proceso aunque no lo lo ha roto ahora estamos hablando de una ampliación y de ocho países los cinco de los Balcanes occidentales Albania Bosnia Zegovina Montenegro Macedonia del Norte y Serbia otros dos como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania en junio del 2022 que son Ucrania y Moldavia uno cuyo procedimiento está en suspenso que es Turquía y dos que se añaden a la lista que son Georgia y Kosovo por cierto que Kosovo no lo hemos reconocido como un país independiente en España y sin embargo es candidato para la entrada a partir de este momento la Unión Europea si esto se produce y la idea es que se produzca la Unión Europea será lo mismo que el continente europeo no sé si esto lo han pensado ustedes y qué implicaciones va a tener esto se va a ir a un mayor grado de democratización o no qué es lo que estamos persiguiendo con esto cómo se cuenta esta ampliación porque vamos a tener que renunciar también a fondos estructurales todo el eje de los fondos y de la economía va a ir hacia el este cómo vamos a contar esto estamos de acuerdo con esto se está produciendo un debate sobre esto qué piensan ustedes sobre esto hay una profesora que acaba de publicar un libro que es absolutamente maravilloso que yo recomiendo mucho Lea Ipi Libre es una albanesa es profesora de teoría política de la London School of Economics ella para hablar de la ampliación como albanesa hablaba de otra metáfora no de Sísifo ni de ni de los viajes de Aítaca de la vuelta a Aítaca de Odiseo ella hablaba del Siro decía que es un paseo por su ciudad natal por el centro de la misma hasta llegar al paseo marítimo y ella decía el Siro es algo engañoso se corre el riesgo de hacer creer que tiene una finalidad la ampliación tiene una finalidad ir a alguna parte donde vamos tenemos un proyecto y sabemos donde vamos encontrarnos con alguien o hacer algo por qué estos países por qué otros no la verdad es que el Siro dice ella no tiene ningún objetivo simplemente andar por andar es un fin en sí mismo es la idea del viaje de Baumann si se dan cuenta siempre tenemos que estar viajando tiene sus propias reglas su propio simbolismo incluso sus propios ritmos ni demasiado rápido porque eso habría significado intentar llegar a alguna parte ni demasiado lento porque eso habría provocado una congestión humana y habría detenido la lenta procesión en muchos aspectos dice Lea Ipi el Siro se parece al proceso de ampliación de la Unión Europea dura eternamente gira en círculos y la pregunta de a dónde va exactamente parece singularmente inapropiada en su circularidad hay previsibilidad hay cierta monotonía hay cierta desesperación también pero a la vez también hay esperanza alegremente desafiante y casi miserablemente resignada creo que la ampliación condensa todo lo que es la Unión Europea y sus debates y esa ampliación necesitará una narrativa y yo les animo a que piensen sobre esto y a que intervengan también en el debate público cómo lo vamos a contar qué pensamos de esto porque la identidad de lo que somos va ligada a este proceso de ampliación a los países que vamos a integrar y a su vez lo que vamos a aprender de estos países y siempre ha ido ligada a nuestra historia cuando tuvo lugar la cumbre en Granada yo tuve la inmensa fortuna de participar en un encuentro con esta escritora con Lea Ipi y con Cercas con Javier Cercas en un encuentro que estaba pensado sobre todo para invitar a escritores que sean ellos como los filósofos como Milán Jundera como Bauman que nos cuenten esa narrativa de la Unión Europea que nos cuenten ese debate filosófico que tiene que haber detrás de esa ampliación y cuando sucedió la cumbre de Granada en la que se iba a discutir esta ampliación The Economist publicó un número realmente interesante en el que decía que los sentimientos de la Unión Europea siempre han dependido de los problemas que teníamos en ese momento se ha hablado de la Unión Monetaria de las disputas sobre el Estado de Derecho y eso daba una identidad a la Unión Europea sobre todo la Unión Europea como potencia normativa como las democracias como un ejemplo de lo que es bueno para nosotros y pensamos que puede ser bueno para el resto del mundo somos en ese sentido ejemplares y esto tiene que ver con cultura con valor con instituciones que se centran en lo que hemos dicho que es la idea de la Unión Europea y lo que es la identidad de la Unión Europea sus valores su democracia su tolerancia el respeto al orden internacional ese orden internacional que hemos hecho nosotros pero bueno hoy los mayores retos si se dan cuenta no tienen que ver con también con disputas sobre el Estado Estado de Derecho pero tienen que ver con esa guerra de Ucrania tienen que ver con de repente un actor geopolítico que no éramos consciente del poder que podía tener que es China y no sabemos qué hacer con China tenemos miedo pero a la vez no podemos enemistarnos con China no sabemos cómo va a cambiar el orden global cuando China realmente sea el hegemón es decir cuando el hegemón del planeta no sea una democracia sino una autocracia cómo va a irradiar eso al resto del planeta y cómo nos va a permear a nosotros el incremento de los flujos migratorios el cambio climático todo esto si se dan cuenta son problemas de orden geopolítico entonces no estamos tiene sentido de que esta ampliación se produzca desde ese punto de vista y que estemos hablando de nuestro despertar geopolítico The Economist decía puede que los franceses y albaneses no estén de acuerdo en qué rasgos culturales comparten pero sabemos que estamos pegados todos al mismo pedazo de roca euroasiática el determinismo geográfico mi pregunta es esto es suficiente como para conformar una narrativa de ampliación como para que la Unión Europea sea el continente europeo y realmente seamos capaces de gestionar todo esto conjugado a su vez con nuestra forma de vivir nuestros valores etcétera esto también no es un poco prepotente cuando hablamos de nuestros valores frente a los valores de los países que vamos a integrar de esto también se quejaba Leaipi cuando von der Leyen iba a Albania y decía Albania está haciendo sus deberes decía bueno no hay nada más grande que esa distorsión entre un socio y otro que es una relación casi de profesor y alumno el alumno está haciendo sus deberes como se atreven a hablarnos así esta era una queja bueno esto nosotros también lo experimentamos cuando entramos en la Unión Europea sin embargo yo creo que no nos quejamos estuvimos dispuestos a hacer todo lo que había que hacer y todos los deberes que había que hacer aunque tuviésemos que tirar nuestros camiones de patatas en la frontera hicimos todo lo que había que hacer para entrar en la Unión Europea en cualquier caso la acumulación de crisis actuales permite a Europa encontrar por fin ese suelo que corresponde a una formidable invención institucional hasta ahora fíjense que hemos hablado de la Unión Europea como una invención institucional pero no la hemos presentado como tierra como terreno ahora ya por fin estamos hablando de esa identificación entre la Unión Europea y el continente esta es una época de territorialidad y de soberanía territorial se da por supuesto que todas las realidades están definidas espacialmente y Europa no tiene que estar no tiene que ser una excepción pero a su vez Ipi decía cuando me preguntan si Albania merece estar en Europa pienso en mi paseo por Durres por su tierra y me hace sonreír ha sido difícil mantenerse alejado de Europa y a su vez la pregunta es indicativa de esta actitud de quienes nos la formulamos porque estamos equiparando los ideales de Europa con la realidad de las instituciones europeas estamos equiparando Bruselas con la emancipación universal y estamos equiparando el proceso de ampliación con una carrera de obstáculos montada por estados miembros meritorios y prósperos de Europa contra sus homólogos aspirantes en el mejor de los casos incompetentes en el peor de los casos unos corruptos como vemos así a la propia Albania por tanto ¿qué es lo que nos une como para hacer esta ampliación? nuestro miedo a Rusia queremos formar un bloque geopolítico frente a Rusia por tanto esto aparece a partir de Ucrania por eso Ucrania tiene que estar también en el centro de esta reflexión y aquí sí que me gustaría hablar de esta idea del territorio y vincularla con otra idea que mencionaba otro filósofo francés Latour decía la situación sobre el suelo siempre está ligada a una prueba es cuando hay una prueba que nos situamos en algún lugar ocurre algo que define de manera diferente el lugar en el que estamos y que pueblo formamos con los que se preocupan y sufren a nuestro alrededor de repente ocurre algo y ya no estamos en el mismo espacio o la percepción de nuestro espacio ha cambiado de repente Rusia invade Ucrania y la percepción del espacio que ocupamos o tomamos conciencia del espacio que ocupamos eso es lo que él denomina situación está ligada a una forma de arraigo territorial por algo que hemos sufrido una prueba que nos sorprende y que nos permite definir de manera diferente donde estamos estamos en el mismo sitio pero no estamos en el mismo sitio después de la invasión de Rusia todo esto lo está cambiando todo en el momento decía de concebir no solo Europa como unión a lo mejor es una oportunidad no solo de ir más allá de sus instituciones de ir más allá de Bruselas como decía Ipi y de concebirla como suelo que encuentra por fin un pueblo y que el pueblo encuentra por fin su suelo estamos dispuestos a esto a pensar en términos nacionales de continentales transnacionales Europa podría por fin tener el proyecto en medio de los peligros y a causa de ellos y formar voluntariamente una nación decía Latour yo creo que nos cuesta pensar así por esto que les decía anteriormente porque hablamos de Europa como algo muy lejano no hay un movimiento realmente paneuropeo la Unión Europea son sus instituciones pero Europa también es un territorio y esto lo hemos visto con la guerra de Ucrania ¿por qué no aparece aquí esa idea de pertenencia y de ver la multitud de conexiones que tenemos debidas a las guerras pero también a la memoria a las pruebas del exilio de la migración y a las diversas catástrofes dentro de la Unión Europea dentro de Europa que todos hemos vivido ¿por qué la idea del territorio? porque la guerra que libra Rusia contra Ucrania es una guerra territorial y es una guerra también climática que a su vez es una guerra territorial y aquí entro en el último bloque ¿cuánto me quedo? vale ya acabo ¿por qué la guerra climática es una guerra territorial? es una guerra territorial en dos sentidos fíjense esto no lo pensamos muy a menudo pero por ejemplo tanto en Pakistán como en la India las temperaturas de 50 grados se asocian con la invasión de los pueblos europeos no son problemas meramente medioambientales ellos los ven como conflictos territoriales por la ocupación de tierras por parte de otros estados y por la violencia que ejercen esos estados sobre sus territorios es decir que las guerras climáticas son también guerras coloniales como lo es la guerra de Rusia contra Ucrania y hay otro aspecto que a mí me parece también muy muy revelador ¿por qué Ucrania va a ser la última guerra de los fósiles y por qué es una guerra climática también? fíjense el petróleo y el gas rusos de pronto se convierten en un arma estratégica y para nosotros una cuestión muy importante para la transición ecológica esto lo afirmó Naomi Klein al principio de la guerra de Ucrania a todo el mundo le parecía escandaloso nos parecía escandaloso pagar miles de millones de euros a los rusos para que ataquen a los ucranianos a los que decimos apoyar porque dependíamos de sus combustibles fósiles de repente la preocupación sobre cómo cambiar nuestras fuentes de energía basadas en el carbono pasa a un primer plano esto era una cuestión militarmente estratégica en este sentido la guerra de Ucrania ha sido también una guerra climática inmediatamente vimos una multiplicidad de iniciativas para asociar la cuestión de la energía el gas y el petróleo rusos con emociones y con decisiones administrativas que tenían como objetivo desprenderse del gas y del petróleo rusos lo antes posible y que se enmarcaron dentro del del New Green del Green dentro del marco del proyecto de descarbonización de la economía en la Unión Europea la política climática la política verde bien hemos hecho más sacrificios y cambios en la agenda climática gracias precisamente a esa vinculación emocional con la guerra de Ucrania quizás yo lo veo así no porque estemos convencidos del nuevo régimen climático en el que estamos sino porque nos teníamos que desvincular estratégicamente del gas ruso y a nivel emocional si nos hemos involucrado con la guerra de Ucrania bien pues esta es una oportunidad que según el filósofo Latour deberíamos haber aprovechado es decir la de redefinir la situación territorial que tenemos en la doble forma de por un lado estamos defendiendo nuestras fronteras y por otro lado estamos defendiendo nuestra autonomía estratégica en ese sentido la guerra climática se sobreponía o se entrecruzaba con la guerra territorial la lástima es que esto finalmente no ha sido así la mecánica del pacto verde se ha atascado en el último año muchos jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea han pedido esa pausa regulatoria en la implementación de medidas de descarbonización ¿por qué? porque se teme a las consecuencias sociales y económicas hemos emprendido una maratón legislativa desde las instituciones europeas para implementar ese pacto verde y sin embargo en el último año pues se ha parado todo esto los dirigentes dicen que tienen miedo a una revuelta como la de los chalecos amarillos están preocupados por el incremento y el uso que está haciendo la ultraderecha de las políticas climáticas en las encuestas la ECD está por encima de incluso está muy fuerte en los apoyos electorales el partido de extrema derecha alemán bueno por un lado se está culpando de esto a la extrema derecha pero déjenme que lea también una respuesta que me gustó el otro día de John Gray de otro filósofo británico cuando hablaba precisamente de esto él decía el hecho de que sea utilizado como arma política no se debe únicamente a una estrategia de la ultraderecha deriva del hecho mismo de que no acaban de ser medidas con legitimidad democrática es decir que no nos estamos sintiendo implicados como si nos hemos sentido emocionalmente con la guerra de Ucrania no pueden ser democráticas tampoco porque gran parte de los costes también van a recaer sobre la población más pobre es decir que no tiene sentido hacer este este pacto verde si no se hace con políticas de justicia social y esto es lo que llevó a las revueltas de los chalecos amarillos bien en esto en esto estamos y la triste verdad es que bueno que todas estas cuestiones parece que los ideales están muy lejos de la realidad que nos gusta la agenda de la Unión Europea pero que cada vez esa agenda está más orientada probablemente por la extrema derecha por los miedos que explota esa extrema derecha que la izquierda los liberales y los verdes no están sabiendo dar respuesta a esto es decir como es posible que ese cambio climático sea utilizado como como arma política por parte de unos partidos y otros demuestren una incapacidad para utilizarla entonces en este sentido tiene tiene sentido hablar de la empleación como si fuera una política normal que sentido tiene seguir como siempre cumpliendo plazos bueno estas son preguntas que yo lanzo para la reflexión en un momento en el que la Unión parece muy impotente en el que no sabemos cómo se va a resolver y cómo va a salir de esta crisis de Oriente Próximo la Unión Europea cómo también está involucrando a los países que quiere integrar si va a poder sobrevivir a esta ampliación mi conclusión es que las buenas políticas no se sostienen por sí solas que las políticas que vienen de Europa son muy saludables que tienen que ver sobre todo con las del Pacto Verde pero que un cambio real en la Unión requiere del desarrollo como decía anteriormente de un movimiento paneuropeo que defienda políticas verdaderamente integradores y radicalmente igualitarias es decir un conjunto de enormes instituciones que pongan de verdad esa práctica de la libertad y la igualdad que propugnan y por eso la expansión hacia el exterior no puede separarse de la reforma interna y en ese sentido lo que hace falta es una acción política decidida y una claridad de miras esa misma claridad de miras que caracterizó a los padres fundadores con una nueva visión económica capaz de trascender muchos límites muchas brechas sobre todo sociales en resumen un modelo nuevo económico social transnacional combinado de verdad con un modelo político transnacional es decir que mirar hacia afuera tiene que ir muy vinculado con esos cambios internos estructurales y si no pues la Unión Europea lo va a tener complicado para sobrevivir y aquí lo dejo muchas gracias